Aunque no tuve colegio, a nadie supe faltar. Hoy ando medio albado, con una copa de más, equivocando el pasado, se me dio por festejar. Como no tengo costumbre, media copa me hace mal, disculpen si me he pasado. No, no me gusta importunar, pero charlo demasiado, cuando tomo un par de tregos y me da por recordar. La cosa fue por barracas, la llamaban soledad, no hubo muchacha más guapa, soledad la de barracas que me trajo soledad. No hubo muchacha más guapa, soledad la de barracas que me trajo soledad. No hubo muchacha más guapa. No hubo muchacha más guapa.